Hasta el día de hoy no hay nada y bueno, el gobierno inaugura escuelas, escuelas, pero lo más importante es que no hay maestros. Ustedes fíjense, hasta el día de hoy mi hijo no tiene maestros y bueno, ayer no tuvo clases y bueno, hoy día no sé si tendrá clases y bueno, eso es por... ¿Esto es desde que comenzó el ciclo electivo que no tiene maestros? Desde que comenzó la escuela y bueno, ¿qué va a hacer ya? No sé si es problema de la supervisora, del directivo, sino de la ministra, pero el gobierno promete escuelas, escuelas y lo más importante es que no hay maestros. Ustedes fíjense, en todas las escuelas está pasando esto. Bueno, yo peleo para que mi hijo tenga docente y que pueda estudiar y esa es la única manera de hacerse escuchar, es saliendo a los medios. Pero también estamos hablando de las condiciones de los establecimientos educativos, ¿no? ¿Qué pasa en la escuelita 214? Y bueno, yo desde 2021 presenté la nota para que recondicionen el salón que nos querían quitar infraestructura y bueno, hasta el día de hoy ese galpón está abandonado, es un nido de palomas y bueno, el gobierno hace oídos sordos el pedido que estoy haciendo. Hace dos años que vengo haciendo este pedido y ahora presenté la nota para acá, para el gobernador y bueno, ajunté el pedido que yo estoy haciendo y bueno, lamentablemente el gobierno se va en promesa, en promesa y nunca cumple, usted fíjese. ¿Pero cuáles son las condiciones donde pasan clases los chicos? ¿Qué es un depósito, un arash? No, es un galpón que estaba abandonado y bueno, el año pasado con otras directoras estaban trabajando y bueno, ahora lamentablemente se olvidaron de ese galpón y bueno, ahora se volvió un nido de palomas y bueno, lamentablemente la directora que tiene que agilizar esto para que pedí hacer nota y bueno, lamentablemente la directora no hace... ¿Y ahí pasan clases los chicos? ¿De qué grado? No, es un galpón que tenía en la escuela técnica y bueno, ese galpón, usted fíjese, por el tiempo de los calores, tendría que recondicionarse y que sea utilizada para los chicos, para que puedan jugar y lamentablemente no lo hacen y bueno, eso es lo que está pasando ahora y bueno, yo ese pedido, presenté ahora esta nota acá, me ajuntaron con el pedido que yo hice en el año 2021 y bueno, solicitaron también, solicité también los maestros y bueno, ojalá que no escuche el gobierno, sino tenés que ir a Buenos Aires, encadenarme y la única manera es hacer saber que este gobierno, todo lo que dice es mentira y bueno, yo le pido, mire, de 2021 que presente la nota para que acondicionen la escuela y bueno, lamentablemente no recondicionan la escuela y no hacen, no hay maestro y bueno, él se va en promesa en campaña y lamentablemente se está olvidando lo que él dice, primero los chicos, el estudio y el futuro de los chicos pero lamentablemente a él no le importa nada, porque él está haciendo campaña donde usted va, inaugura la escuela, pero lamentablemente no hay maestro. ¡Gracias!